¡Suscríbete al canal! El canal de San Luis Antioqueña llegó entregando 45 millones en precios para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia y también un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos Gana y cómprala por solo 10 mil pesos. Y el número ganador es el 9, 6, 8, 4. Repito, el número ganador es el 96, 84. ¡Felicitaciones a los ganadores! Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!